Bienvenido a la experiencia de conducción Mercedes-Benz, ahora vas a probar el nuevo Actros. El asistente de control de carril es un sistema de seguridad por procesamiento de imágenes de Mercedes-Benz. Una cámara digital detrás del parabrisas detecta la posición del vehículo en relación a las marcas izquierdas y derechas de la calzada, líneas de guía. El asistente ayuda al conductor a mantenerse dentro de las marcas y lo advierte a tiempo si el sistema detecta que el vehículo ha cruzado la marca sin activar la luz de giro. Ahora activaremos el asistente de control de carril. Te da violento. ¿Por qué? Deja, dijon. El asistente de la ciudad El sistema de control de proximidad alivia el trabajo del conductor en el día a día. El camión desacelera y frena automáticamente, manteniendo una distancia apropiada con el vehículo que lo antecede, incluso hasta la detención total. En el caso de un embotellamiento, cuando el vehículo de enfrente arranca, el camión se mueve. Ahora, activaremos el sistema de control de proximidad. El asistente de la ciudad Ahora, vas a probar el nuevo Arox. Podrás disfrutar de conducir libremente por la montaña. ¡weisenla! ¡Fukuigkeit! ¡Fuku Nursía! ¡The best oferte hechos 3-4-5-6-6-6-6-635-6-6-6-6-4-6-7-6-6-8-7,5-8-7-5-8-8-8-7-7-6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!